¡Suscríbete! No puedo creer que ya tengo 18 Ya puedo votar Ya quiero que sea 5 de julio Guiones similares, escenas y tomas parecidas Pero equipos de publicistas, campañas y países diferentes Los spots tienen muchas coincidencias y en algunas partes los diálogos son idénticos El equipo de publicistas del panista Fernando Elizondo No es el mismo que el que asesoró los spots del actual presidente Rodríguez Zapatero En su candidatura a la presidencia en España De hecho, los publicistas que colaboraron en esa campaña en España Si están trabajando en México Llevan las campañas en varios estados pero para el PRI Ellos no tienen duda, se trata de un plagio Dicen que el guión y el concepto es idéntico Mi padre dice que esa ilusión se pasa con el tiempo Que la vida me irá enseñando que todos los políticos son iguales Mis amigas dicen que la política es una basura Que todos los políticos son corruptos y mentirosos Para Patricia Aguirre, encargada de las nuevas tecnologías del PRI E integrante del equipo de publicistas del revolucionario institucional Es reprobable que Antonio Solá pueda copiar ese spot Cuando dirigió la campaña de Rajoy en España Y ahora en México, tome las ideas de la campaña de Zapatero que tanto criticó La también secretaria general del Movimiento Nacional Cibernauta del PRI Demandó que el video del pan sea retirado Y se ofrezca una disculpa pública por el uso de un concepto Que no fue creado por el equipo de Elizondo Puede que sea demasiado joven Pero no soy estúpida Puede que sea muy joven Pero no soy tonta Yo miro a los políticos Los escucho Y veo lo que hacen Yo veo y escucho a los candidatos Y creo que no se parecen en nada Ya tomé mi decisión Tengo fe en Nuevo León Y voy a votar por la experiencia Por alguien que sepa gobernar Con información de Francisco Reséndiz Para El Universal, Alberto Torres